El Señor Elcano El Señor Elcano ¿En qué momento y desde dónde empezasteis la expedición? La expedición dio comienzo en Sevilla el 10 de agosto de 1519, descendiendo por el Guadalquivir hasta llegar a Sanlúcar de Barrameda. El 20 de septiembre dejamos Sanlúcar de Barrameda, prosiguiendo el viaje para encontrar los territorios de las Indias Orientales y buscar el camino que llegase a las Islas de las Especias. A la muerte del Señor Magallanes, muchos dicen que fue más difícil y peligroso seguir con la travesía. ¿Es eso cierto? Fue difícil, ya que Magallanes era quien iba al frente de la expedición. También se nos complicaron las cosas cuando a su sucesor, Duarte Barbosa, lo mataron a traición en Cebu. Finalmente, varias fuentes declaran que hubo una segunda expedición a las Molucas. ¿En qué año zarpascéis de nuevo a las Islas de las Especias? Salimos del puerto de La Coruña el 24 de julio de 1525, con seis naos y varios cientos de hombres. Muchas gracias, Juan Sebastián Alcano, por resolver todas nuestras dudas y contestar con gran paciencia a las preguntas propuestas. De nada, un placer hablar con usted.